¡Suscríbete! 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 Los dj no mienten, le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no vamos! ¡El mundo es grande pero lo tengo en mis manos! Estoy muy duro, sí, ok ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está un gigante? Sí, sí, sí Un, dos, tres, ¡reco! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4 Esquina a esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Me fue a buscar la tienda ¿Y dónde está un gigante? Sí, sí, sí 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Me fue a buche la teta ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí 1, 2, 3, 4 Bueno, 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 boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.